El uso de herramientas tecnológicas nos acerca, nos conecta y aún más importante, nos ayuda a crecer. En el siguiente reportaje, la computadora es aliada estratégica de Grandes y Chicos. Una empresa líder en la producción y comercialización de cemento nos presenta una iniciativa de responsabilidad social que promueve el uso práctico de las tecnologías. Acompáñenme y conozcamos los CDT, Centros de Difusión de Tecnologías. Cementos Pascas Mayo no solamente es líder, especializa en la producción de cemento, es una empresa que trabaja con responsabilidad social. Elías, cuéntame en principio por qué deciden asumir un compromiso con la comunidad, trabajar de esa manera, con responsabilidad social. Bueno, Cementos Pascas Mayo, como tú sabes, es líder en la industria del cemento. Este, sabe perfectamente que tiene una responsabilidad con la comunidad en su entorno. Muy bien, tenemos proyectos, yo sé, en educación, en salud, en cultura, promueve inclusive el emprendimiento, las microempresas, pero el día de hoy vamos a conocer un proyecto muy importante que tiene que ver con la educación, que son los Centros de Difusión de Tecnologías. Cuéntame un poco sobre este proyecto, cómo nace. Los CDT es un proyecto de responsabilidad social originado por, en este caso, por una empresa privada como Cementos Pascas Mayo, cuyo fin es desarrollar la educación en los escolares y también en los miembros organizados de la comunidad. Ahora, este es un proyecto que promueve el uso de la tecnología sin restricción alguna, ¿no? Porque ustedes le dan la bienvenida, pues, tanto a escolares como a madres de familia, a personal profesional de acá de la comunidad de Pacas Mayo. Así es, este, en lo que viene trabajando los CDT, este, más o menos estamos hablando de 6.000 personas. Muchas personas pueden pensar que utilizar una computadora no es una necesidad básica, pero el uso del Internet, de la computación, te acerca, te conecta, pues, este, y te hace crecer, ¿no? Claro que sí, en este mundo globalizado, imagínate, ¿no? Tener acceso al Internet, pues, te limita bastante, ¿no? En cambio, el tener acceso a esto, tienes todo un mundo de información. Tienes toda una gama de información en la cual puedes, pues, aprender, este, afianzar y desarrollarte. Y todo este esfuerzo no sería posible, por supuesto, si Cementos Pacas Mayo no hubiera hecho una alianza con TechSub. Juan Pablo, cuéntame un poco, tú eres el encargado de capacitar a todos los grupos que llegan acá a la CDT. Así es, correcto. Bueno, nosotros estamos desde abril del 2003 capacitando a escolares de los colegios nacionales de Pacas Mayo y a profesores de, bueno, de los mismos colegios y, bueno, también personas de la comunidad. ¿Qué es lo que aprenden estas personas? ¿Cómo es que ellos empiezan? Porque de repente hay personas que nunca antes han utilizado una computadora, chicos que de repente ya tienen más experiencia con la computadora. Sí, sí, exacto. Bueno, hay chicos que, bueno, ya generalmente los escolares tienen ya más experiencia en el tema de la computadora. A ellos les enseñamos temas de computación, informática, les enseñamos procesadores de texto como el Word, hoja de cálculo como el Excel e Internet, ¿no? Las herramientas para que ellos puedan desarrollar sus tareas escolares. Así es. Y, bueno, a los profesores ya les damos más énfasis en lo que son las herramientas del Internet, ¿no? Para que ellos realicen sus, digamos, tareas escolares para dirigirlos a los salarios. Vamos a darle clic derecho al texto, bien escrito, clic derecho, y vamos a darle clic donde dice dirección de texto, ¿ok? Les va a salir un cuadro en el cual tienen que escoger la orientación del texto. Me acompaña Flor Beneficiaria de este proyecto que tiene 52 años y este año, Flor, aprendiste a usar una computadora. Es decir, que no hay una edad límite para aprender cosas nuevas. Por supuesto, así es. Mira, nunca antes habías usado una computadora, evidentemente no tenías una en casa. Ahora tu hijo te ha comprado una. Sí, sí. Y la tengo y me favorece bastante porque he aprendido, el profesor nos enseñó Word, Excel e Internet. Y más uso el Internet por motivo de que como confecciono, entonces puedo entrar a explorar los nuevos modelos. Mira, ves moldes, ves modelos. Estoy con Luigi, con Sarita, con Milagros. La capacitación ya terminó y yo quiero que ellos me digan en sus propias palabras qué es lo que han estado aprendiendo. Milagros, cuéntame. Hemos estado aprendiendo a entrar a Microsoft Word, entrar a hacer trabajos, entrar a Internet y averiguar cosas que nosotros primeramente estamos experimentando, ¿no? Mira, ahora, tú me contabas, Sara, que al momento de hacer las tareas necesitan a veces mucha información que no tienen y ustedes lo buscan en Internet. ¿Tipo qué información buscas? O sea, de las culturas, del Papa, de varias cosas que nosotros todavía no sabemos. Venimos acá a Tetsu a investigar las cosas que nosotros no tenemos todavía. Y luego de visitar el Centro de Difusión de Tecnologías en Pacas Mayo, nos vamos a Tembladera en Cajamarca. Llegamos por fin al Centro de Difusión de Tecnologías de Tembladera. Y me acompañan Wilder por un lado, José por el otro, porque en ese lugar y gracias a ese proyecto no solo se capacitan los alumnos, también son capacitados los directores. Wilder, cuéntame un poquito en qué consistió la capacitación, qué cosas has aprendido tú como director. Las primeras clases que hemos aprendido acá, bueno, como la experiencia de nosotros los profesores, ya estamos un poquito con años encima, no sabíamos de la computación, pero al llegar al CDT a Tembladera, todos los directores y también los profesores, hasta el personal administrativo aprendió. Y eso lo hacemos extensivo en nuestro centro educativo, en el Colegio San Isidro. Ahí todo el personal sabe computación. Y qué importante incorporar las tecnologías, José, en la educación, más aún para ustedes que son educadores. Claro, mira, aprovechando de que tenemos nosotros también nuestro centro de cómputo en nuestros colegios, hacemos la réplica con los demás alumnos, los directores, profesores, personal y también los padres de familia organizados han venido a capacitarse en este CDT de Tembladera. Es decir, un profesor no solamente enseña, también aprende y además es ejemplo para el resto del alumnado, como vemos ahorita los chicos están recibiendo clases. Cada día que pasa aprendemos algo y estamos en ese camino. Todos ustedes tienen un internet. ¿Internet qué se utiliza? Por ejemplo, las redes sociales. ¿Qué redes sociales conocen? Facebook. Es la más utilizadora. También tenemos... Bye. ¿Y qué más se utilizan? Tenemos el Messenger. Nosotros estamos... Haciendo Perú. Aurora, Marisa, quiero que me cuenten qué les parecen las clases, cómo están, qué es lo que están aprendiendo. Bueno, las clases son muy importantes, gracias a la compañía Cemento Pacas Mayo, que nos da esta gran oportunidad para nosotros como mujeres progresar, no solamente ya en el hogar, sino también en el ámbito social, a través de la computación, el internet. Estas clases son de mucho provecho para nosotros. Mira, Marisa, tú me vas a contar qué es lo que han estado aprendiendo hasta el momento. Y me dice Aurora que está contenta, que está aprendiendo muchas cosas. ¿Qué es lo que están aprendiendo? Sí, estamos muy contentas de que a través de este espacio de Tepsu, digamos, fomentado por Cemento Pacas Mayo a los diferentes grupos en nuestra comunidad y que nosotros como mujeres también hemos logrado, digamos, participar de este taller en lo que es aprender a manejar los programas de Word, de Excel y también cómo esto... ...en aprender el internet, el uso del internet, el uso del internet, que nos ha servido para nosotros ya crear nuestra propia página web del grupo que tenemos como Arpilleras. Mira, y la gente dirá, ¿por qué una página web? Ah, bueno, porque ellas son microempresarias y son arpilleras. Sí, así es. Por eso, y esto es muy importante para nuestra comercialización. A través de la página web también nos hemos dado a conocer, obtenemos los pedidos y poco a poco vamos progresando. Llegamos por fin al taller y es acá donde vamos a entender qué es la arpillería. Mira lo que tengo yo acá, Aurora, justamente bordado. Cuéntanos un poquito qué es la arpillería con esto que tengo aquí. Bien, la arpillería es el arte de plasmar a través del bordado, uniendo retazos y con la aplicación de algunos animalitos y elaboramos muchos productos. Como pueden apreciar acá, tenemos una mochila de múltiples usos. Cuéntame de la asociación, ¿cuántas mujeres son? ¿Hace cuánto tiempo que trabajan juntas? Bueno, la asociación, nosotros estamos conformadas por 21 socias, unidas al inicio por un intercambio de experiencias a través del tejido y luego gracias a la compañía Cemento Pacas Mayo, en coordinación con el párroco de nuestra localidad, nos trajeron esta idea de incursionar en la arpillería. Así como han aprendido usos a utilizar una computadora, han aprendido a hacer esto. O sea que ustedes pueden aprender cualquier cosa. Claro, nosotros estamos siempre disponibles, lo que se necesita es voluntad. Mira, y lo que acaban de ver en este momento que tengo acá al frente es la página web, Maritza. Cuéntame, ¿cómo les ayuda esa página web? Bueno, a través de la creación de la página web ha sido posible contactarnos con el resto del mundo para ofrecer todo el trabajo, todos los productos que nosotros como asociación elaboramos. Mira, y decir que los productos acá de las chicas de tembladera, ¿a qué países han llegado ya? Bueno, nuestros productos, esto, díganse los cuentos salpillados, hemos vendido a Austria, Alemania y también el año pasado hemos tenido la oportunidad de vender botas navideñas a Estados Unidos. Mira, y ahora si revisamos un poquito tu web, yo veo, mira, han puesto absolutamente todo, desde la misión, la visión de la empresa. Tienen además todos los productos como los bolsos, las mochilas, las cartucheras. Y me imagino que eso es justamente para que el cliente que esté en otro lugar, que no tiene acceso acá, llegar a tembladera, pues pueda conocer el trabajo que hace. Sí, así es. El uso de herramientas tecnológicas promueve el desarrollo entre los peruanos porque los acerca, los conecta, los impulsa a ser mejores y los prepara para estar Haciendo Perú. En tembladera estamos Haciendo Perú. En Cemento Pacamayo estamos Haciendo Perú. En el siguiente bloque seguimos con más peruanos Haciendo Perú. Gracias. 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 Gracias.